Muy buenos días chicas, si llevo la misma ropa que en el vlog anterior porque hoy también estoy grabando el vlog del lunes Así que como visteis en el vlog del lunes, compra desastre, os la voy a enseñar Hemos gastado toda la tarde, salimos de casa a las 5 y son las 8 y media O sea, hemos empleado toda la tarde en hacernos compra más económica y nos hemos gastado más dinero Así que para que veáis que aunque nos parezca caro algunos sitios donde compramos En el fondo yo creo que en todos los supermercados si uno sube el precio el otro también lo va a subir y así sucesivamente Así que os voy a enseñar lo que he comprado en cada uno de los sitios, he ido a Lidl, he ido a Carrefour y he ido a Mercadona Me hablasteis muy bien del Lidl, yo no sé si es porque el Lidl más cercano está un poco el pobre ya deteriorado No tenía penas de nada, pero cuando os digo de nada, de nada Que estaban los stands y a ver que hoy es bien, no sé si supone que la gente va a comprar Y me he ido a comprar allí a las 5 de la tarde que ha sido el primer sitio donde hemos ido He comprado 3 cosas, me he gastado 6 con... bueno hemos comprado también unas patatillas así que 6 con 14 Porque teníamos hambre más que nada, miradlas, están aquí todavía No nos las hemos comido enteras para que veáis que enseño todo Y bueno, nos hemos gastado 6 con 14 en unos picatostes En una masa de hojaldre Que había oído que la de Mercadona estaba muy guay Esta de aquí Y en estos... en estos mini... como mini... son mini chocolatinas, ¿vale? Que las he visto a muy buen precio Y son para meterlas ahora en el congelador y cuando nos apetezca pues así nos las tomamos más fresquitas En total me he gastado 6 con 14 en 4 cosas, literalmente 4 cosas No había de nada, no sé si es que es el supermercado donde yo he ido, no lo sé Pero ahí lo dejo Y pasamos a Carrefour En Carrefour sí que me ha cundido un poquito más Nos hemos gastado 42 con 0,4 y os he enseñado todo lo que hemos comprado Y bueno, como sabéis hoy os iré dejando los precios para allá abajo Hemos cogido esta piña, tenía un super antojazo de piña Sabéis que ya estoy negada a comprar fruta en Mercadona He comprado esta en Carrefour, es la primera vez que compro fruta Así que a ver que tal sale, pero de verdad huele a piña dulce intenso Huele muy bien Tiene un aroma muy fresquito, no sé, me gusta de él La he visto así verdecita, así que la he dejado un par de días fuera Y ya os contaré que tal la piña Yo soy súper sincera, tanto para lo bueno como para lo malo Y ya que en Mercadona, como os he dicho antes, me he negado a comprar fruta Voy a probar en Carrefour, si me va bien y está rica Y los precios pues más o menos están igual que en otros supermercados o en otras fruterías Compra en Carrefour porque la verdad que tenía muy buena pinta la fruta Tiene todo muy organizadito Y bueno, pues hay que probar Luego hemos cogido esta bolsita de patatas Sabéis que siempre las compro en Mercadona Pero me he dado cuenta que últimamente vienen súper pequeñitas Y a mí me gusta coger una buena patata, pelarla Y pues si me aprecia de cuadraditos, dados, alargadas En fin, me gusta que la patata sea grande Y estas son súper grandes Así que las vamos a probar Y ya os contaré He cogido en Carrefour el pack ahorro de Coca-Cola cero He cogido las cuatro unidades Y he visto en Mercadona que valen igual O sea que el precio se me ha tenido tanto Mercadona como Carrefour Y Lidl no lo sé porque ya ni las he mirado Pero vamos, son cuatro botellas También me he cogido aceitunas de Campo Real Fueron mi antojazo de embarazo Y la verdad como ahora estoy comiendo mucha ensalada Pues me gustaría darme el toquecito ese de la aceitunita Así que las he cogido en Carrefour Son estas de aquí Por si os gustan las aceitunas de Campo Real como a mí Vale, he cogido también estos lomitos de cerdo Son filetes adobados Y estaban hechos, o sea eran de Madrid Había un stand que ponía costas de Madrid Me parece que era costas de Madrid Sí, costas de Madrid Y o de España Que malo Ya lo dejo aquí abajo, ¿vale? Se lo preguntaré luego ahora a ver qué me dice Pero hemos cogido estas chuletitas Luego he cogido estos dos packs de servilletas rosas Sí, porque como la cocina es rosa Pues así lo hacía a conjunto Están más o menos igual que en Mercadona Así que ya que estábamos allí Pues aprovechamos y pues eso Son de color rosa Las fregonas del Mercadona Me resultan malísimas, malísimas, malísimas Y carísimas, carísimas, carísimas Así que he cogido estas dos de Carrefour Me salía una a mitad de precio Así que he aprovechado la promoción Y a ver si estas de verdad recogen bien la pelusilla Porque la de... A ver, la pelusilla ya sabéis Lo que más o menos se va quedando Hay fregonas que te lo llevan para un lado y para otro Y están estas de algodón Que supone que lo engancha No sé, es que yo antes tenía las de Mercadona Esas tenían en pack de dos Que ya no están Pues esas Y me funcionaban súper bien Pero ahora las han separado Las veo en un poco separado Y no me hacen el mismo... La misma función Así que voy a probar estas dos de Carrefour Que como os he dicho estaban en producción Y lo he aprovechado Vale, me he cogido estos batiditos Son Pascual Me salían igual que los Puleva Siendo de... Vamos, que me he ahorrado por batido 3 céntimos Los Puleva eran un poquito más caros Venían 6 y estos son 9 Así que me salían más económicos estos Y de Carrefour ya no he comp... Ah sí, mirad Estas dos cositas He cogido este... Estos panecillos Que se llaman Golden Man O algo así Que es como pan de pita para rellenar Que los vamos a cenar hoy Que haremos unas patatinas yo creo Unas patatinas así finitas finitas Y esto nos lo vamos a rellenar Y va a ser la cena que tengamos hoy Nos va a llamar la atención Y como caduca en agosto Pues oye Que estas cosas vienen muy bien Y están muy ricas Y luego le encantan Bueno y a mí también Estas galletas son de Cuetana Y son las... Oh, oh, Oceanic Me gustan mucho al Boy Así que... Las hemos cogido Y luego le he cogido Ya... Que ahí hay de todo Estaba buscando este tipo De zapatillita Que son estilo Victoria Y bueno Pues estaban a 5,99 Y se las voy a probar Que todavía no se las he probado A ver si le está bien el número de pie Porque no me da tiempo Probasas allí Y el año pasado Que se las compré Igual No sé si en Alcampo Carrefour Y nos han durado todo Nos duran todo el verano Para ahí ya sabéis Parque, 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 parque Y este año pues Son muy cómodas Así que... Y bueno Pasamos a nuestro querido Mercadona Voy a empezar con los congelados Como siempre Lo tengo todo aquí apachurrazadito Hemos cogido El calamar limpio y troceado Está muy rico Lo puedes hacer a la plancha Lo puedes hacer rebozadito Y la verdad que suele muy rico Y ya sabéis para las cenitas Está muy, muy, muy requete bien A nosotros nos encanta Cada vez que compramos la mel roja Así sobre todo para Cristian Las le hacemos a la plancha Las le hacemos con un hueito revuelto En el microondas En el horno La verdad que la puedes hacer de mil formas Y para las cenitas Está muy, muy, muy bien Aparte viene sin espinitas Este viene súper limpita Así que la verdad La verdad, la verdad, la verdad No puede faltar en vuestros congeladores Y bueno, esta vez solamente Hemos cogido una de estas pizzas Porque de las demás tenemos De la que le gusta a Gortanme Así que yo he cogido una Esta por si de acaso Que no sé si tengo o no Ahora lo miraré Y bueno, sabéis que La que me gusta Me sienta bien Si le quiero poner Alguna gusta por encima Se lo pongo Y si no, me las como tal cual Con el tomate y el queso Bien ricas Y también hemos cogido Una bolsita de croquetas de pollo Tengo una empezada Así que está Para por lo menos No voy a estar comprando Tiene que durar dos semanas Tres por lo menos Así que Voy a tenerlas ahí Por si acaso He cogido tarrinitas De esto de queso de burgo Porque la tarrina grande En el fondo me parece Un poco Barry Page La abre Se está abierta Se puede poner mala En fin Sí, se me puso mala El último cachito Se me agrió y tal Y qué asco Así que prefiero Comprármelas así Que me duran más ¿Escucháis? Me está reclamando El pack de botellitas De agua Sabéis que no puede faltar Porque para llevártela En la mochilita Para el bollis O para vuestros peques Viene genial Con los colorcillos Las diferencias Vamos Que yo Las botellitas Estas así En pequeñito No No nos faltan A vosotros Me han antojado Estos cereales Así que Cerealitos A tope de azúcar Porque Lo sé A ver Ricos, ricos A mí yo no soy muy de cereales Así que estos son para gol Seguro que Cristian Alguno picotea Si le ven Pero bueno Que le vamos a hacer A veces se queda Así un caprichín Mira Hemos cogido también Estos polvos Para los pies Que Goss Se lo lleva Para el trabajo Sobre todo Se lo echa a las botitas Cuando se cambian En sus zapatillas Y la verdad que es que No, no huelen los pies Se quita el aroma O sea Se quita el gran aroma a pies Se elimina de vuestras vidas Huele muy bien Los polvitos Y bueno Los llevamos utilizando Desde que nos vinimos A vivir juntos Incluso Antes ya se los compré A favor Y bueno Que nunca nos faltan Básicamente Luego he cogido Queso rallado De 4 pesos Tendré que haber comprado Dos Pero se me ha ido Toda la olla Y he comprado solamente Uno No me queda ninguno En la nevera Pero bueno Que le vamos a hacer Ya se comprará más Hoy es casi un día Una tarde muy estresante Me he comprado Mi pack De 4 coacolitas Para el parque Sabéis que me vienen muy bien Y que una Me puede durar Dos Tres días O sea No os digo más Hemos cogido Los yogures favoritos Del Voyix Duran un montón Es que a mi me duran Dos semanas Semana y media Dos semanas Porque es un pack Super ahorro Cuesta dos euros Y te vienen Dos de cada Que en total son Dos Cuatro Seis Ocho Y ocho Dieciséis Esto es un básico Para vuestra nevera Quechú Que se me gastó No sé si os dije No sé No sé Cuando lo compré Ya por primera vez Pero me gusta No me sienta mal Eso significa Que no lleva mucho Vinagrillo O mucho Vamos Que no me da ardor Ni nada por el estilo Ya que el tomate normal Si que me lo da He estado mirando Los tomates troceados Y es que no he visto Ninguno así Tomate natural Troceado No he visto ninguno Que me llamara la atención Así que si me podéis Recomendar algún tomate natural Que yo sé Que si lo hago Seguro que está Muchísimo mejor Pero contad Que no tengo tiempo Para ponerme A crear yo Mi propio tomate ¿Vale? Entonces si habéis Alguna marca O algo que sea Natural natural Y que no lleve Ningún tipo de Especie Cebolla Ajo Etc Pimiento verde Dejádmelo abajo En comentarios por favor Porque últimamente El tomate Frito Me sienta Mal Chicas Así que me estoy Comiendo la pasta O me hago carbonara O me la como sola ¿Qué os parece? Vale He cogido también Los mini Las mini tostaditas Que esto Lo come mucho Cris Para cada vez que voy a buscarle A la guarda Le llevo cuatro Y se las vienen Y se las vienen comiendo Por el camino Antes que darle Yo que sé Galletas O cualquier cosa Más así Industrial Prefiero darle esto Que en el fondo Es pan tostado Y bueno Pues es un poquito Más sano Pasamos a papel higiénico Utilizamos este Y bueno Papel higiénico Normal Chicas Ya sabes Para lo que es Y bueno Este sé que no va bien Así que Soy Dante Spa Le han cambiado El El Pagate Antes llevaba Otro Otra Otra fotografía Otro dibujito Como buenamente se llame No lo sé Y bueno Al principio pensaba Que este no era Pero sí Yo siempre he utilizado El spa Tuve que mirarme En un momento Un vídeo Y lo único Que le han cambiado Es esto Pero sigue oliendo Igual Y todo igual Leche Hemos cogido Tres de leche Aunque Como yo me he cogido Los batizos En el otro sitio Pues a ver Esto no va a durar Ni se sabe Bueno No sé si la habréis visto Es esta Y hemos cogido Tres Se nos ha ido Todo de las manos Hoy Ay madre Que la termino De romper Sigamos He cogido Esta pasta Mira que me he dicho Que me recordar Es que no he comprado Más pasta Bueno Esto Me encantan Los tortellanes Que llevan Como queso Y espinacas Y están muy buenos Y salen muy ricos Y a esto No hace falta Que yo le eche Ni tomate Ni nada Porque ya Si lleva Como lleva El saborcillo De la espinaca Y tal Espinaca No hace falta De leche Nada Y me los como Tal cual O sea Hemos cogido Dos paquetes De pechuga De pollo Braseada Está buenísima Os recomiendo Que la probéis Ya no compro Pavo Ni jamón Yol Ni nada Compro Esta Que me gusta Mucho más Otro dulce De mozarella Porque no nos quedaba Nada Si es que teníamos La nevera Vacita O sea Tiritandito Estaba la pobre Así que hemos cogido Dos de mozarella Otros dos De lomo Este Nos gusta Y aparte Desde que viene Así en En tosis De Así de cuatro Antes de venir Sabéis A lo largo Y así Pues mira Sinceramente Cada vez que abrimos uno Nos lo comemos entero Y no se queda nada abierto Ni nada Se queda Vamos Que nos lo terminamos Y así no dejamos nada abierto Y lo veo un poquito mejor La verdad Que se quede abierto Aunque le pongas una bolsita O tal Mejor terminarte el envase Que no Porque luego A mi se me pira De que estaba abierto Abro otro En fin Cosas de la vida Hemos cogido Nuestras salchichitas de pavo Que estas son las que nos gustan Huelen muy bien Es que las de Borges Y comprobarte De verdad lo digo Me olían fatal Y bueno Estas ahora nos gustan Un montón Son un poquito más caras Pero bueno Yo no sé A mi que sea Solo un 3% de grasa Me da un poquito igual Lo que busco Es que nos gusten Y que a mi me siente bien Y ya está Hemos cogido Otros dos de bacon Porque sabéis que Normalmente tengo congelado Y uno que esté abierto En la nevera Pues es que ahora No tengo ni congelado Ni en la nevera Así que Hemos cogido Otros dos Luego he cogido Estos Es frutita Pues eso En Bebible Y a Cristian Le encanta Este Y el naranjita El de fresa Pichipicho No le va mucho Pero esto Este sí que le gusta Se lo toma desde Hace un montón de tiempo Y la verdad que había dejado De comprárselo Y sinceramente Me viene muy bien Ahora que bajamos Muchísimo más al parque Y estamos más tiempo En la calle Me viene muy bien Esto bebido Porque yo se lo meto En la negrita Para que esté fresquito Y oye Pues es una bebida Fresquita Pues con fruta Y eso Que a mí no me Lo he probado Y no me va mucho Pero a él le encanta Que le vamos a hacer Luego he vuelto a coger La fragancia spa Sabéis que me compré Lo de enchufar Y compré esta fragancia Y mira Que huele a casa Súper bien Pero de verdad Súper bien Y como va cambiando Tiene tres aromas diferentes Y va cambiando Lo notas O sea Me encanta Da un frescor a la casa Que es que me encanta Ya sabéis que yo soy muy rara Para los olores Y me gusta Que huele bien en casa No me gusta Que huele ni a perro No me gusta Que huele a raro No me gusta Que huele a chetunillo Me gusta Que huele bien Que huele a limpieza Y aunque tú limpies Pues ya le pones Esta aromita Y ya te da un olor A frescor la casa Que es que ya Aunque no hayas limpiado La ven limpia Con eso Os lo digo todo Bueno Y para las que me decís Que porque nunca mostramos Pues compresas Tampax Todo lo que necesitamos Nosotras En esos días Del mes Tan especial Y tan agradables Es porque sinceramente Yo a lo mejor Me compro en una semana Tres o cuatro Y ya me duran Seis meses Si es que yo en verdad Desde que tuve a Cristian Os lo voy a contar Ya que estamos en confianza A mi me dura la arregla Tres días Cuatro máximo Y es que apenas No tengo una arregla abundante Entonces Pues que no utilizo casi nada Utilizo tres o cuatro No hombre Utilizo algo mal Pero que tampoco es algo Que compré muy a menudo No os preocupéis Que yo la próxima vez Que necesite higiene personal Yo os enseño mis compresas Si las compro en Mercadona No os preocupéis Yo las enseño Si de verdad lo queréis Pero vamos Que no era algo Que no lo enseño Ni por vergüenza Ni por nada Por el estilo Simplemente Pues enseño cosas Que tanto Si veo el vídeo Un hombre Como una mujer Pues que le suba a los dos Pero bueno No os preocupéis Que yo Cuando vuelva a comprar Os prometo Que os enseño Mis compresillas Y mis tampas Que no pasa nada Aunque ya creo Que no la voy a No la voy No sé si las enseñaré Porque me estoy planteando Utilizar la copa menstrual Si la utilizáis Dejarme recomendaciones De marcas De estilos De pues esas cosas Que me van a venir muy bien Porque estoy buscando información Para empezar a utilizarla Y oye Si me va bien Eso que me ahorro Porque quieras o no Sinceramente Si sois mujeres Sabréis que No sé si soy yo Pero que están caras O sea Los tampas Las compresas Son caras Y en verdad no es nada Que te alimente Ni nada por el estilo Lo utilizas por higiene Corramos un tubido velo Y sigamos con la compra Me he cogido estas bandas Si me he cogido Las de Beth Porque he probado Las de Mercadona Y aparte de dolerme La vida en verso Depilarme con esas bandas O sea Te ponía Que la podías utilizar Más veces Mentira En mi piel No funcionan así Me quitaban No os engaño De cada banda Me quitaban 4 o 5 pelitos Y ya está Y me dolía Un montón Pero un montón Chicas Un montón Así que voy a probar estas Que me han recomendado No sé si lo puse por Instagram No sé dónde Pero en el caso Es que me habéis recomendado estas Las voy a probar Y ya os contaré Pero vamos Las del Mercadona Ya que os digo Que las del bigotillo Me van muy bien Si probo estas Si me van mejor Me voy a cambiar Tanto de bigotillo Como entrecejo Como piernas Me voy a cambiar A las de Son un poquito más caras Pero Si me funcionan mejor Prefiero gastarme Un euro más Dos euros más Que estar con unas bandas Que las utilizo una vez Y es que De verdad La segunda no pega Mira que yo ahí La calentaba la cera bien Que es que ya me quemaba las manos En fin Madre mía No os cuento más Porque no me gusta hablar mal De ningún producto Así que Voy a probar estas Y bueno Como último Voy a probar Este tratamiento Nuevo Vale Bueno Nuevo para mi Porque estaba hoy En el Mercadona Lo he visto Y he dicho Vamos a probarlo Es un reductor Intensivo de noche Resultados Semana En semanas Y lo voy a hacer ahí Arraja tabla Me voy a medir Y lo voy a probar Tiene Activos Vegetales De origen Marino Cafeína Extracto De hiedra ¿Hiedra? No sé Lo voy a buscar Cuando os lo veis Eh ¿Qué más me he perdido? Eh Centella Centella Asiática Madre mía Eh Que cosa lleva esto ¿Y qué más lleva? Y extracto De rusco Toma ya Y es un tratamiento Intensivo Lo voy a probar En modo de empleo De aplicación Pues nada Aplicar diariamente Por la noche Antes de dormir Antes de dormir Mediante masajes circulares En las zonas del A tratar Ejercir Ejercer Suavemente Presión Para conseguir Una mejor Asimilación De los activos Lavar las manos Después de la aplicación No os digo más Que que lavas las manos Lo voy a probar Chicas Bueno Y en Mercadona Nos hemos gastado La friolera Cantidad De 87,90 O sea Ya os digo Que normalmente Esto es lo que nos gastamos En Mercadona Y nos hemos gastado Como 30 euros más Así que Ya os digo No sé si es que yo No me he apañado No me He organizado bien Pero A mi me funciona bien Comprar en Mercadona Si tenéis algún truquillo O es que os apuntáis En una lista O hacéis fotos No lo sé chicas Pero yo Lo siento He intentado probar En otros supermercados Y no me ha salido bien Así que Seguiré comprando en Mercadona Aunque la fruta La compré en otro sitio Pero sí Seguiré comprando en Mercadona No será porque no lo he intentado Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Darle un like No olvidéis Suscribiros al canal Que es súper importante Darle a la Campanita Un millón de besos Y que tengáis Un feliz día ¡Chao!